Angeli, ¿cómo está el productor en Cruz del Eje, en el noroeste cordobés? Bueno, en este momento la situación del país ha cambiado, los objetivos que tenemos los productores son distintos, tenemos cierta seguridad, a nivel nacional el gobierno está cumpliendo con lo que había prometido. El gran problema que tenemos aquí en la provincia de Córdoba todavía es con la ley de bosques, resulta que en el año 2010 se sancionó una ley que dentro de todo nos dejaba y nos permitía trabajar y al año siguiente se hace un decreto reglamentario el cual prohíbe un montón de cosas y los productores no pueden hacer reservas. El otro día desde el gobierno planteaban que había que recuperar digamos la tasa de estete que tenía el rodeo crío en la provincia y no podemos salir del 48, 50%, pero esto se debe a que generalmente la vaca tiene un ternero cada dos años porque al no tener reservas la vaca para el ternero, pierde estado corporal, se pierde un ciclo, un celo y recién queda preñada el otro año y bueno, y esos son los números que tenemos. Principalmente un productor está haciendo subsistencia en este momento con mil hectáreas acá en el monte digamos, si no podés intervenir, no podés tener más de 70 madres y poderlas criar, es una rentabilidad que no cierra para ningún lado. El otro día justo desde la rural estuvimos haciendo un análisis que un chofer de camión, bueno, por sentarse en el camión, que hay que sentarse también, triplica o quintuplica la ganancia que tiene un productor mensualmente. ¿Pueden hacer desmonte? En este momento no, hay algunos permisos de derrolado que está dando la Secretaría de Ambiente, tampoco nosotros en esta zona pretendemos hacer desmontes. Nosotros sabemos que tenemos que convivir con la sombra y el árbol, aparte del árbol, por ejemplo, lo que es algarrobo, mistol, que hay mucho en la zona, es como que si te pusiera una bolsita de maíz en los meses de noviembre y diciembre, y acá las lluvias son estivales, ocasionalmente hoy día llueve en esta época, pero a partir del fin de marzo, abril, deja de llover y recién comienza la lluvia, es importante a partir del mes de noviembre. ¿Cómo está el bolsillo del productor para afrontar este año? Y el bolsillo del productor con muchas ganas, digamos, de hacer cosas, pero mete la mano y no tiene nada. Ha vivido años, bueno, que la condición climática, hace dos años está lloviendo, gracias a Dios, pero pasamos cinco o seis años de secas y extremas, donde desaparecieron muchísimos productores, y los productores que han quedado hoy día no tienen respaldo, digamos, económico, ni espaldas para afrontar cualquier cosa. La cuestión bancaria, hay posibilidades, el Banco Nación se está acercando con la línea 400, que más o menos es accesible, pero por ahí los productores están con problemas de papeles o algunas cosas y también les cuesta mucho acceder. Y finalmente, el productor que sacó los pies del plato ganadero, no vuelve. Y hay productores pequeños, nosotros, desde la rural el 85% de los productores nuestros no tienen 100 vacas, hay productores en la época seca que tenían 20, 30, 40 vacas, que por ahí las vendieron porque no tenían pasto, y esa gente desapareció del sistema y es imposible que vuelva. Muchas gracias. Hasta luego, muy amable.